Amigos hispanoamericanos, me tomo un café de Etiopía, donde nació el café, aunque moliendo café es una canción venezolana. La Navidad en Latinoamérica es mestiza, es española y anglosajona. El pesebre surge porque Francisco de Asís, que dicta mucho del Papa Francisco, quisiera él, estaba en las cruzadas y pasa por Belén. Allí ya se celebraba la tradición del pesebre. El guerrero se convierte en santo y se ejemplifica el pesebre. El pesebre se representa por la mula, que es el trabajo, el buey, que es la fuerza, y el burro, que tiene mucha sabiduría porque dicen que no hay nada más inteligente que un burro o un gallego. Viene la tradición de los reyes magos, que venían del oriente y que eran astrónomos y que representan también las distintas razas, salvo que no hay reyes indios porque no se había descubierto América. Pero el rey negro, el rey blanco, etc. La virgen había y San José tenían que cumplir con el censo porque el que no cumplía con el censo, héroes le hacía alguna maldad por no cumplir con sus órdenes. Llegan los reyes magos, que son astrónomos, ven la estrella de Belén, se decían magos a los astrónomos. Y Francisco de Asís lleva esa tradición a Italia porque de guerrero cruzado se transforma en el fundador de la orden franciscana que significa la paz y que es santo de Roma. Francisco empieza a protagonizar el pesebre en Brescia, en Italia y en Nápoles. Así llega a España, que también está evangelizada, donde es más importante la tradición de los reyes magos que el mismo nacimiento del niño que se celebra en buena parte del resto de Latinoamérica. En cambio, en España, los reyes son los que llevan los regalos. En el resto de Latinoamérica se hace un pequeño regalito, algún juguetico muy pequeño o algo por el estilo. Y en México, las posadas, porque San José y la Virgen recibieron posadas, es decir, el pesebre en Belén fue la posada donde va a nacer el niño. Por eso en México, la gente va por la calle hasta que llega a una casa donde le dan posada y se llama la tradición, las posadas. En Argentina, la comida es diferente a la de México y a la de Venezuela. En Argentina, y estoy hablando de Lunfardo, Morfaz, Panetone y Sidra, bebe Sidra. En Venezuela, país donde empezó a llegar el whisky por obra y gracia de los inversores tejanos de las compañías petroleras, porque antes lo que se tomaba era el brandy francés que tomaba Cipriano Castro, se toma whisky, brandy y los muy pobres, ron venezolano. Y en México, desde luego, nos falta el tequila en las posadas y ese tequila es el famoso agave que en Estados Unidos cuesta 80 dólares y en México, pues prácticamente es la bebida del pueblo. Debo decirles que yo soy caballo viejo y que siempre bailaba con la música de caballo viejo en Navidad y Año Nuevo, como este video que es sobre el origen de la canción caballo viejo. La guitarra tiene prima para mal o para bien, y don Simón también sabe que yo la tengo también. Usted la tiene también, no se lo voy a negar, pero esto no lo autoriza a querérsela llevar. Yo no me la estoy llevando en tan solo una advertencia, lo digo porque el maestro le falla a la conciencia. La conciencia no vaya ni tampoco soy maestro. No me zumbes, pues, helado, y recoja tu pavestro. La cabeza la recoja, pero yo me quedo aquí porque una flor en el monte está esperando por ti. No creo que estés esperando por un muchacho malcriado. Las flores piensan de noche cuando el sol está ocultado. Las flores nunca se apuntan para los que quieren ver, pero hay hombres que son ciegos y no quieren entender. Entender no es cosa fácil delante de una muchacha, que yo le estoy viendo en los ojos que reconoce la cacha. Yo reconozco la cacha y despido la botella y me doy cuenta también que usted está viejo pa' ir. Por la edad no se preocupe, eso no es dificultad, todavía queda en el cancho, mucha carne pa' salar. El chico. El chico que empezará a contar que se pueda ver, le hará un inconveniente al tratarse de mujeres. Al tratarse de mujeres y de los hombres también, yo no veo la diferencia si lo autoriza el querer. De que el querer me habla usted, que lo veo entusiasmado. Los hombres con esa edad tienen el tiempo contado. Yo no cuento los perdaños que quedan en la escalera, para un viejo enamorado, todo el tiempo es primavera. La primavera no llega y también llega el estío, y a mí se me está poniendo que chazo el estío es fío. Soy aquel que quiera, soy del que sale a querer, el aspecto se lo digo, lo sabe la mujer. No se trata de querer, ni se trata de nos queremos, un tercero no hace nada, si uno y dos no entendemos. No se entiende si no es claro, prefiero una explicación, porque yo sigo insistiendo que no veo la relación. No siga relacionando, de ese cuenta de una vez, que el ese no tiene horario, cuando lo ajusta el querer. La respuesta más funciona, parece que le repito, mirele el ojo a la mona. Los monos en los maizales siempre andan apetujados, los murmúes ni hechos en el chinchorro por lao. Puntamente el chinchorro es que le vengo a recortar, uno quinta en el café y si se quiere recortar. No pudiera recortarme, complaciendo su intención, pero si acaso lo hago, es cerca del corazón. ¡Bien! 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 La laguna es el cariño, el cielo en la eternidad, uno se refleja y el otro no puede estar. ¡Bien! 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 Cuando se está marchitando Los pétalos se le caen Y el botón queda llorando Se puede quedar llorando Que se sienta como yo Las aguas van quedando No se ha parado el reloj La cuesta se revienta El mío está nuevecito Y anda por la misma senda La sende saque el camino Que está alumbrando esa estrella El potro que se separa El caballo se va con ella Caballo viejo sería El que se la iría a llevar Mejor el potro mío Que es bueno para acá El potro da tiempo al tiempo Porque le sobra la edad Caballo viejo no puede Meter la flor que le dan Porque después de esta vida No hay otra oportunidad La historia de esto es que Simón Llega A San Fernando de Apure Y conoce una muchacha Cajera del Banco de Venezuela Los invitan a una fiesta En las afueras de San Fernando Con la familia Torrealba Y allí sale El corrido Y el contrapunteo Eso explica Por qué El presidente Herrera de Venezuela Uno de los pocos presidentes De Latinoamérica Honesto Al lado Del arquitecto Belabunde Terre del Perú Cuando ve que llega Chávez Llanero como era Dijo Pónganse las alpargatas Porque lo que viene Es oro Pero no solamente Hay pesebre en Venezuela Y en Latinoamérica Hay también Árbol de Navidad El árbol de Navidad O Tannenbaum Viene de Alemania En los bosques de Alemania No había pesebre Eran protestantes Era primero Había dioses Los dioses Que narran En Cifrido Y en los Nibelungos Etcétera Y eran Y en los árboles Que había en el bosque Básicamente eran pinos Eso Entonces viene El Tannenbaum En Alemania Y el Tannenbaum Llega a Inglaterra Por Un príncipe Sajón Que se casa Con la reina Victoria De Inglaterra Y por ahí Llegó el arbolito Al Imperio Inglés Y dentro del Imperio Inglés Llegó el arbolito A Los Estados Unidos Y de los Estados Unidos Llegó a Latinoamérica Por las compañías Petroleras Y por las compañías Americanas Y Argentina Porque Argentina Es La que prácticamente Estructura Hace los ferrocarriles En la Argentina Establece los teléfonos Etcétera Y contribuye A aquella nación En la cual El General Roca Acabó con los indios Como al parecer Está acabando Mi ley Con los kirchneristas Es el momento De La unión familiar Y en la unión familiar Tienen que estar Los animales De la casa Básicamente El perro Y el gato En Venezuela Según que tengas Perro o gato Pones un perro O un gato En el pesebre Y en otros países Lo mismo El animal doméstico Es Parte De la familia En el caso Del perro La costumbre Era del libertador Que a todas partes Llevaba Cenizo Su perro Mucuchíes Porque esa es la raza Autóctona Venezolana Y en el caso Del caballo Llevaba A Palomo A Tila Es no solo conocido Porque donde pisaba El caballo No volvían a ser La hierba Y por su afán Destructor De destruir A Roma Pero la navidad Es básicamente Constructiva Como fue el pesebre En Belén Un acto De amor Y de recogimiento De una familia Que tenía que salvarse De la Sanción Que le ponía Herodes E ir al sitio Donde se estaba Haciendo El censo Celebremos la navidad En familia Ella Es el momento De las reconciliaciones Y el momento De reunir Al gato Y al perro Para que no peleen Por ser todos hermanos En Cristo Felices Pascuas Feliz Navidad Y Año Nuevo En esa noche De paz Y en el próximo Año Que a pesar De las guerras Hay que procurar La paz Si te ha gustado Este video Además de suscribirte Ve Otro video Como Hablando De dictaduras El de Yo fui preso Por Pérez Jiménez Hablando De la situación De la oposición Venezolana El de Guaidó Y la oposición Venezolana O El de El paisano José Luis Rodríguez Hablando De Venezuela O Hablando De Cuba El de Celia Cruz Y Villo El baile más grande Del mundo Y si les gustó Denle lo que los gringos Llaman Like Y Seguirán Recibiendo Otros videos Porque Este viejito Lo que quiere Cuando se está viejito Es Permanecer En el aire Pero además Seguir en la tierra Muchas gracias El de